¿Qué es la situación de indignidad? Como es nuestra impronta peronista queremos devolverle derechos y la verdad que hemos encontrado en Cato lo mismo y presentamos un plan hidráulico, en algún momento siempre se hacía en el casco urbano el plan hidráulico, donde en realidad la gente tiene determinados accesos, no decimos que no se tiene que hacer ahí claramente, pero vemos que hoy el casco urbano está saneado pero que nuestros barrios han sido abandonados por muchísimo tiempo y nosotros lo decíamos en campaña y lo decimos ahora que queremos empezar a hacer obra de infraestructura y a devolverle derechos a esos sectores que son los más vulnerables de nuestra población, por eso hemos empezado por ahí y presentamos un proyecto que tiene que ver justamente con resolver un problema histórico que es el problema de las inundaciones de los barrios como Güemes, Alto del Oeste, Almirante Brown, que históricamente han estado olvidados y que además sus calles, sus zanjas, los lugares que tienen que ver con la posibilidad de que el agua pueda escurrir en condiciones normales no están dadas, así que queremos agradecer que en el marco también de esta inauguración del hospital, donde hemos recibido una mano importantísima del Ministerio de Infraestructura de Nación, tengamos también la posibilidad de firmar este convenio marco que nos va a permitir comenzar a resolver esos problemas que para nosotros no son problemas que podemos postergar, son problemas urgentes y los tenemos que empezar a resolver a pesar de la situación de crisis que estamos atravesando. Así que, Gaby, te quiero agradecer nuevamente por el gesto y por tu voluntad de trabajar en ese sentido. Gracias. ¿Es un convenio por cuánto dinero, Mauro? Ahora firmamos el convenio, estamos justamente, hablaba recién con Carlos, que están viendo la determinación de los valores, pero bueno, lógicamente vamos a tener ahí la posibilidad de conocer los valores exactos, pero básicamente tiene que ver justamente con un plan hidráulico para estos barrios que estamos mencionando. ¿El ministro? A ver, lo que dijo Marcos, es que estamos trabajando para, en función de las prioridades que marca el Intendente, su preocupación desde el primer día de que estas obras se puedan hacer, que este convenio permite ya avanzar y poner en marcha una agenda seguramente de trabajo que se va a continuar durante los próximos tres años, porque son muchas las obras que hay que ir haciendo, son obras largas, obras complejas, pero obras que le cambian la vida a muchísima gente y por eso la importancia y el pedido del Intendente y vamos a trabajar para cumplir. ¿Puntualmente estos tres barrios, en qué lapso se van a resolver? Y bueno, es una obra de aproximadamente un año y medio, dos años, pero que en un sitio dentro de poco va a empezar el proceso de licitación y adjudicación. ¿Qué barrios son? ¿Alto del Oeste, Almirante Brown? Y Güemes. ¿Esto se va a conectar con el trazado céntrico o va directo por otro lado? No, es diferente, es otra cuenca, pero claramente resuelve de la misma manera que se resolvió en el centro el problema hídrico de estos barrios que acabamos de mencionar, ¿no? Que ustedes lo podrán ver, son periodistas, recorren permanentemente esos lugares. ¿El lado norte del distrito está en planes, digamos, también para, del otro lado de la autopista? Sí, está bien. Hoy vamos a comenzar por estos barrios que son los que realmente tienen mayor problema. Ustedes lo viven cotidianamente, ustedes saben cómo es la condición de la gente que vive. Vuelvo a decir esto, es devolver dignidad después de muchos años de promesas y que nunca antes se cumplió. Entonces, vamos a empezar devolviéndole la dignidad a estos tres barrios que la gente pueda vivir en las condiciones que se merece, que pueda salir, que pueda entrar a una ambulancia, que puedan llegar al asfalto, que puedan llegar a la escuela, al asfalto de atención primaria, ¿sí? Que son cosas que... ¿Involucra a palcos? Involucra a calles, claramente, por donde pasa el hidráulico, involucra el mejoramiento, pero además, ustedes saben que cualquiera de estas obras, acompañadas por el municipio, genera que podamos arreglar mucho más el lugar y acondicionarlo. Primero hay que sacar el agua, si no, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar para que eso suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!